Desde que tengo uso de razón, desde antes que me fui a los Estados Unidos, yo siempre tengo recuerdos de ser una persona que me crié entre mi familia. Toda la vida siempre fui parte de una gran familia que los queríamos y los ayudamos unos a los otros. En 2002 fue la última vez que compartí tiempo con mi familia entera, antes que fuera un lugar donde tuve que pasar mucho tiempo. Este lugar me hizo valorar mucho lo que es importante en la vida. Uno, la familia y otro es soñar. Lugar que aprendí que lo más valioso que tenía era mi familia y aprendí que mis sueños siempre se pueden hacer realidad. Yo llegué a El Salvador en 2013, después de un buen tiempo de estar en un lugar que estaba básicamente detenido de seguir mi vida. Al salir puedo decir que logré muchos de mis sueños de viajar y conocer el mundo, pero me faltaba uno más, estar entre mi familia ya después de 20 años. Este video es básicamente los últimos retos que tuve que pasar para el fin después de 20 años estar con mi bella familia. Si quieren saber la historia, síganme, escúchenla y vean el video. Presen like y suscribe Tony's World. Esta es la conclusión de Nicaragua. Tengo que decir que Nicaragua fue una experiencia totalmente bella. Conocí mucho que jamás había experimentado vivir y andar en el monte. Conocí bella gente, pero como todo bueno tiene su final. Entonces este es el final de lo de Nicaragua y comenzamos nuestro nuevo viaje. Después de estar un mes y unas semanas en Nicaragua, el viaje terminaba y el nuevo comenzaba. De Nicaragua rumbo hacia El Salvador. Estando en El Salvador decidí darme mi tiempo, ir a la playa, disfrutarla. Y disfrutar, disfrutar la playa. Y también tuve la oportunidad de ir al campo, compartir con animales, cocinar en el pueblo, en la calle. Y al fin llegó el día que tenía que viajar. Me alisté para viajar de El Salvador hacia Panamá. Y en Panamá decidí, como tenía un layover de casi 18 horas y sin quedarme, disfruté la noche. Tengo que decir que Panamá es estupendo. Y de ahí me tuve que alistar para ir a Cancún. Tengo que decir que era muy ansioso y muy feliz que al final iba a venir mi familia. Después de tanto tiempo. Pero al llegar tuve unos obstáculos. Al llegar por inmigración me pararon. Y como no tenía mis vuelos de salida de México porque no sabía si me iba a caer más tiempo, me negaron la entrada. Me tuvieron inmigración unas horas gracias a Dios. Y de ahí me di cuenta que me iban a mandar de regreso a El Salvador. De Cancún volé para Panamá. Ahí me quedé una noche, pero no pude salir. Y de Panamá, ah, volé para El Salvador el siguiente día. Tengo que decir que en esos momentos yo no sabía si me habían cancelado la visa mexicana o no. Pero dije, si no me la han cancelado, cuando me la den y llegue a El Salvador, voy a intentar otra vez. El segundo día, agarré otro vuelo, esta vez diferente. Esta vez volé de El Salvador hacia el DF. La noche que se casó mi hermana, no estuve ahí, pero me tomó la foto. Y del DF volé acá, donde estaba mi bella familia. Después de 20 años pude conocer mis sobrinos, andar con mi madre, con mi padre y mis hermanos. Aunque sea solo fue por un mediodía, porque mi familia se tenía que ir el próximo día. Tengo que decir que valió la pena todo el reto, todo el tiempo y todo el esfuerzo. Yo, como comenté al principio, he estado en un lugar que me enseñó a soñar. Porque si uno sueña y sueña, y no importa lo que pasa en la vida, y se enfoca en el sueño, al final pasa. Todo a su tiempo, como dicen el Creador, Dios, la vida, como le quieran llamar. Esa energía, que es la energía... Lo que viviste ayer, fue lo que te hizo ser quien eres hoy. Gracias a ese pasado, mírame aquí estoy. No cambiaría nada, gracias a Dios mejor. Canta, que los recuerdos siempre son un viaje. Canta la vida, de risas y penas, de momentos malos, y de cosas buenas. Canta. Canta. Yo caigo a la vida, de risas y penas, de momentos malos, y de cosas buenas. La, 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 la.